Música Niños, niñas y jóvenes de todo Chile nos comparten los retratos que han filmado de sus abuelas y abuelos. Ella es mi abuela, la llamamos de entre la familia y se llama María Inés. En verdad yo la quiero mucho, ella me transmite mucha seguridad porque ella cumple el rol de abuela conmigo. Ella tiene tres hijas y pues tiene el pelo rojo, tiene algunas veces que usar lentes porque algunas veces no ve bien. Entonces, entonces por eso tiene que usarlos algunas veces para leer o para ver cosas. Ella tiene cinco mascotas, tiene tres gatos y dos perros. Música 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 Música